El Ministerio de Transporte y Obras Públicas definió el último trazado de la carretera que conectará la ruta intervalnearia con la ruta 8 y que tendrá una extensión de 23 kilómetros. También la cartera aceptó la iniciativa de un consorcio de empresas privadas para la construcción de un tranvía que conecte la Plaza Independencia con el Pinar. ¿Cómo están evaluando estos proyectos desde la Intendencia de Canelones? Lo vamos a conversar con el Intendente en Funciones, Marcelo Metediera, que además es Prosecretario de la Intendencia de Canelones. Buenos días, gracias por estar acá. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, hoy se van a reunir con las autoridades del Ministerio de Transporte. ¿Son estos dos los temas que van a analizar? Sí, ahora a las 10 de la mañana tenemos reunión con el Ministro de Transporte y seguramente con el responsable de Vialidad, con el director de Vialidad. La idea es intercambiar, nos van a presentar un planteo, ya tuvimos una reunión con el Intendente Orsi, con el Ministro, con el director nacional de Transporte, sobre la propuesta de la vía rápida de la autopista. No tenían claridad todavía en el inicio del trazado, que seguramente va a ser, habían dos opciones ahí, cerca del autódromo para dar una referencia de zona. La otra zona posible era cerca de Márquez Castro. Ahí estaban haciendo algunos estudios que, bueno, hoy supuestamente nos van a hacer la devolución de esos estudios. Está bueno visualizar que podamos tener, a diferencia de lo que fue el tren de la costa, que nos sentemos a conversarlo previamente. Eso me parece que es una buena señal. Y ahí, bueno, algunas inquietudes o algunas particularidades. Dividir el tema en tres partes. Uno es lo que hace a la seguridad vial en sí, de la construcción de la vía rápida. El otro es que vaya de la mano del ordenamiento territorial que tiene Canelones, ¿no? Cómo están planificados los territorios, el crecimiento, la marcha urbana, las zonas logísticas. Y después la otra preocupación mayor es la preocupación ambiental. El trazado va a tener recorridos por los bañados de la cuenca del Arroyo Pando y la Laguna del Cisne. Y eso puede llevar a tener algunas dificultades. Vamos a ver cómo tenemos la devolución de ese proyecto y analizarlo en esos tres esquemas. Bien, pero concretamente con estos dos planteos que hace el gobierno, ¿tienen postura definida? ¿Necesitan saber un poco más? Bueno, sí, efectivamente. A ver, hoy va a ser una devolución del tema de la vía rápida. Todavía no hemos tenido un planteo. A ver, tuvimos una reunión con el tema del tren de la costa, donde intercambiamos de manera verbal. No nos presentaron el proyecto en sí y tampoco está el estudio de pre-factibilidad, donde se debería hacer una devolución y donde deberíamos haber tenido participación, porque vos, cuando tenés una iniciativa privada, te dan un marco para analizarlo y vos después haces una devolución. Bueno, a esto que tú me planteás, agregarle esto, modificarle para que venga ese primer estudio. Ninguna de las dos cosas las tenemos arriba de la mesa, pero a priori estamos a disposición y con interés y con voluntad de avanzar en ambos proyectos, teniendo, vuelvo a insistir, algunas particularidades que ambos proyectos hay que mirar la lupa con lupa. Bien, empezando a mirar a cada uno de los proyectos respecto a la autopista o la vía rápida, como tú decías, hay dos posibilidades, ya el gobierno se definió por una, entonces parte de lo que se va a presentar hoy es mostrarles cómo se baja a tierra esa segunda definición que tomaron. Ahí las preocupaciones de ustedes, ¿por dónde pasan? Bueno, primero, efectivamente, si bien el Ministerio de Transporte tiene los planes de ordenamiento nuestros, ver si el trazado efectivamente respeta esos planes de ordenamiento. ¿Qué problemas podrían surgir ahí? Y que una zona donde vos tenés previsto urbanizar te pase por el medio, por ejemplo. Después el tema, como decía, de lo ambiental. A ver, venimos de un déficit hídrico, de un problema de agua del consumo humano y la laguna del, la cuenca de la laguna del Cisne provee a 30.000 vecinos y vecinas, hogares en realidad, de la Costa de Oro, ¿no? Debemos haber tenido algún aprendizaje de las cosas que hemos pasado y que van a volver a pasar seguramente en el verano siguiente. Entonces, dependiendo del trazado que tenga lo que hoy presenten, vamos a ver qué impacto puede tener en esas cuencas ambientales y ahí se dispararán las distintas consultas a las comisiones que trabajan en las cuencas y las consultas ambientales. Uno imagina igual que un proyecto de esas características debe tener habilitaciones ambientales, ¿no? No, yo creo que con el proyecto que hoy tienen, empezarán a hacer los procedimientos de las habilitaciones del Ministerio de Ambiente, posteriormente a la desintendencia para poder ejecutarlo. Ahí está, pero es algo que se tiene que recorrer. Sí, sí, sin duda, sin lugar a duda. Y cuando tú tenés una comisión que trabaja sobre la cuenca, también hay normativa nacional de consulta que hay que llevar adelante. Después, para nosotros, desde el punto de vista de la seguridad vial, imagínense que si bien estuve haciendo algunos números en distancias, en velocidades, en tiempos, quizás en distancias aumenta la vía rápida, la cantidad de kilómetros, en 14 kilómetros de recorrido, pero mantiene los tiempos de viaje. Ahora, tener una alternativa de recorrido para vos descomprimir la interbanaria, para nosotros es importante. Tenés un montón de cruces de zonas de norte a sur, subnorte, centros comerciales, ruta, hablando desde el peaje en adelante hasta lo que es Parque del Plata, interferencias permanentes. Igual hay interferencias, digo el vecino y la vecina que no puede cruzar la interbanaria. Entonces, si vos descomprimís eso, genera un marco de seguridad vial que creo que es importante que le podamos acompañar. El cálculo del gobierno, por lo pronto el que ha compartido el ministro de Transporte, Falero, es que 40, 50% del tránsito que hoy tiene la interbanaria, o que tiene la costa, ahí no tengo claro si se abarca allá el atraso también, podría desviarse hacia esa vía rápida. Bueno, si eso se da, sería un campañón, insisto, desde la perspectiva de la seguridad vial, por esto que le decía. Permanentemente se han tenido que modificar en infraestructura. Bueno, interbanaria es jurisdicción nacional, si bien interactuamos, pero se han puesto en semáforo, bueno, esto de los radares últimamente también. Eso implica que hay una conexión en la zona del autódromo del Pinar, en la zona de Colina del Solimar, y como le decía, del peaje hacia afuera, que esto, a ver, si sacás la mitad de los vehículos, mejorás en calidad de la seguridad para la gente. Me quedé pensando lo que dijiste de estas zonas que se pretende urbanizar, que quizás se toquen con la vía rápida. ¿Es posible si esta vía rápida, si el plan que les presentan, a sus ojos buenos, modificar ese plan? Es posible, ni que hablar. Que la zona que se pretende urbanizar se corra un poco. Sí, yo creo que la dificultad puede ser más ambiental por las cuencas que lo urbano. De todas formas, insisto, el Ministerio tiene los proyectos nuestros, trabajó con esa base para evitar esto, y lo que hizo fue, también me consta, usar los límites de los padrones, a los efectos que a las personas les perjudique lo menos posible. Una cosa es partir un predio al medio, otra cosa en un límite. Esos recaudos los tuvieron. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es chequear blanco sobre negro lo que van a presentar con la normativa. Pero si se puede acompañar, no hay ninguna dificultad. Esto capa un poquito a lo de transporte, pero, bueno, en este momento sos intendente en funciones, si no me equivoco, y prosecretario de la intendencia, y eventualmente podría llegar a ser candidato a intendente de Galería, o sea, nada de lo de Canelones te es ajenos, te podemos pasear por algún otro tema. A propósito de... Más o menos, porque estamos en un proceso de transición justamente por eso, ¿no? No, pensando en estas zonas que se podrían urbanizar, ¿de qué estamos hablando y qué tipos de proyectos? Porque hay toda una discusión en Canelones respecto, por ejemplo, a los barrios privados, digamos, ¿cómo es la mirada sobre esa parte de Canelones? Bueno, Canelones tiene en general proyectos de ordenamiento territorial, de hecho el primer plan de ordenamiento territorial del país fue en Ciudad de la Costa y a partir de allí se toma como insumo para generar la Ley de Ordenamiento Nacional. Canelones tiene bien referenciado cuáles son los lugares productivos, los lugares logísticos, los lugares turísticos, los lugares que se puede urbanizar, los lugares de los clubes de campo o los barrios privados. También es el único... Canelones tiene un plan de ordenamiento del uso del suelo rural, que no lo tiene Sudamérica, donde determina dónde se puede plantar, qué tipo de plantación y qué no. O sea, en ese sentido se está ordenado. Después, cada lugar, cada zona tiene determinada su lugar de, dependiendo de las características del lugar, la prohibición o la aceptación de que la mancha urbana se siga desplazando. Bien, pero ¿estos proyectos urbanos son de barrio...? No, no, o sea, este proyecto de la vía, no, 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 está por zona rural en general, pero bueno, en realidad, en la zona, particularmente del Autódromo del Pinar y en la zona de Colinas de Sol y Mar, es donde está más cerca de la urbanización. Después, el resto es zona rural, en eso no hay dificultad. Bueno, el otro gran proyecto para el transporte metropolitano es justamente el tranvía y el trem-tram, se le dice desde el Ministerio de Transporte. Ahí, la discusión ha sido distinta, vos mismo lo señalabas, que el proceso de intercambio con el Ejecutivo ha sido distinto. ¿En qué punto está eso? Bueno, ahí venimos, a ver, insisto, estamos a la espera todavía de esa primera devolución formal. A ver, tenemos conocimiento por el intercambio verbal, siempre en el ámbito del transporte las cosas las vas conociendo, sabiendo, pero no tenemos algo concreto. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en una encuesta, origen-destino, porque estamos proyectando, sin saberlo del tren, una intervención sobre Jean Natasio para el año que viene. Eso tiene dos pastas, un programa de movilidad sostenible, bases para la movilidad sostenible, que lo estamos haciendo junto con el gobierno de Canarias, donde incorporamos ahí una encuesta que incorpora la consulta sobre el tren. Y ahí se dan un montón de situaciones que creo que está bueno saberlo, que la mitad de la gente que fue encuestada utiliza el ómnibus. Solo un 26% de la gente tiene auto, pero está dispuesta a irse a... No quiero con todas las gráficas de esto, pero sí la globalidad o el diagnóstico. La gente está dispuesta a que si hay un buen servicio de transporte, dejar el auto e irse al ómnibus. Creo que hay un 11% que dice que no en cualquier situación sigue con el auto. También surge de las encuestas que las personas están dispuestas, sin pagar más precio del boleto, a hacer por lo menos una combinación para llegar desde el tren central, porque después vas a tener que combinar con transporte departamental para llegar a tu destino. Y ahí es importantísimo haber incorporado el STM, porque si no, no era posible pensar en una solución de esta característica. Si vos tenías un tren que iba por el corredor de Jean Natasio, pero no dialogaba como sistema con las combinaciones, no iba a tener sentido. Entonces, en este proyecto de factibilidad a mí se me generan muchas interrogantes. Sabemos que los trenes están planteados con 170 plazas, 170 personas para transportar. Hablamos de... Nosotros tenemos la información por el STM y por consulta de que hay en horas pico sobre Jean Natasio 2.200 personas que viajan. Entonces, si vos haces la relación cantidad de personas por cantidad de asientos por coche, vas a precisar 12 trenes para tener una frecuencia a 5 minutos. Entonces, y hoy la frecuencia del ómnibus de esa zona anda en 3 y 4 minutos en horas pico. Entonces, el proyecto contempla esa frecuencia, porque si la frecuencia es mayor, como creemos que va a ser, casi a 15 minutos, bueno, ahí hay una dificultad y podrías llegar hasta ser inviable o pensar distinto. Perdón, me perdí la explicación. ¿Cuál sería la dificultad? Si los números están hechos para tener un tren cada 15 minutos, no es suficiente para llevar a la gente, porque precisás por lo menos un tren cada 5 minutos para bancar la situación que hoy tenés. La otra preocupación, en términos personales, fue una iniciativa privada que lo hicieron empresas constructoras, que obviamente quieren, válido, pero quieren vender su producto y sacar su ganancia. Está claro que dinamiza la economía, genera puestos de trabajo. Yo no sé si realmente esa es la solución final que necesita para eso. La pregunta es, si en vez de hacer un tren como está planteado, hacemos BRT con vehículos eléctricos articulados o tri-tren, ¿quienes van a financiar esto que son privados? ¿Están dispuestos a financiar ese proyecto? ¿Que no le va a bajar tanta pluralidad como tiene previsto? ¿O desde el gobierno nacional se hacen las inversiones necesarias para poder llevarlo adelante? Son dudas que no son palos de la rueda, pero son dudas. ¿Cómo sería el tri-treno esto que estás planteando? Bueno, es un ómnibus largo. Es un ómnibus, son tres vagones enganchados o dos vagones eléctricos con un corredor exclusivo, o sea, pero después lo otro. Y la vega sería parecido... Ojo lo que vas a decir. Sí, no, voy a hacer un disparate, pero por lo menos así como lo entiendo yo, y vos después lo aclarás. Sería como un ómnibus mucho más largo con un carril de solo bus. Ah, ahí va, exactamente. Es eso, para no hacer comparaciones anteriores. No, 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 cuidado. Pero sería eso, sería ese el esquema. Pero también está lo otro, lo que te decía, cómo se nutre esa línea central de las líneas alimentadoras departamentales, no solo en Canelo, sino también en Montevideo. O sea, hay un montón de aspectos que hay que trabajar para ver que eso efectivamente sea viable. Está bueno, hay que hacerlo, hay que animarse. Fue una de las preguntas que le decimos al Ministerio de Transporte y Veras Públicas. O sea, ¿están dispuestos a realmente hacer un rediseño del transporte? Que no quiero hablar de reestructura, porque cuando hablamos de reestructura de transporte siempre se piensa en la pérdida de puestos de trabajo. No, estamos hablando de otra cosa. Entonces la pregunta, ¿estamos dispuestos a redibujar eso? Yo creo que si nos animamos a hacer eso, puede surgir un buen producto. Pero, ¿ustedes tienen algún análisis hecho por el cual entiendan que sea mejor la opción del tri-tren que la del tren-tram? No, no, lo que digo es que tenemos que aprovechar esta oportunidad para trabajar con fuerza, todos juntos, y hacer un diseño que sirva para la gente. Para hacerlo claro, si vamos a poner un tren arriba de las líneas de transporte que hoy existen, es ponerle servicios sobre algo que ya existe, es un gasto de plata, el santo botón, y un mal servicio para la gente. Entonces, ¿estamos dispuestos a sacar líneas de transporte para poner el tren y que esas líneas, en vez de hacer carriles centrales, sean alimentadoras? O sean las líneas que entre esa frecuencia de 15 minutos vaya con líneas intermedia. A eso, digo, ¿estamos dispuestos a animarnos a hacer eso? Si va por ahí, creo que hay una combinación que se puede llevar adelante. Claro, parecería, digamos, desde afuera que la idea tiene que ver con eso. Porque no tendría sentido sumar un tranvía al diseño del transporte que ya tiene. De hecho, parecería que parte del consenso viene en que los actuales operadores de la línea de Omnibus sean los operadores también del tranvía. Parecería que algo de eso está allanado. Con lo cual uno entiende que, bueno, sí, hay Omnibus que van a salir, por supuesto, de circulación y eso va a permitir una mejor distribución. Una mejor redistribución, un ahorro en el subsidio del boleto, al ser vehículos eléctricos también te baja los costos y te permite invierte. O sea, con la bolsa que tenés, ¿cómo la reorganizás para dar un mejor servicio? Yo lo que estoy poniendo arriba de la mesa son interrogantes. No son, no es contraposición. Bueno, tengo todos estos elementos, por información, por experiencia, por conocimiento y por un poco de atrevimiento, ¿cómo ponemos todo arriba de la mesa para hacer algo en serio? ¿Y el trayecto, les parece adecuado? ¿Del tren de la costa? Sí. Sí, creo que en Montevideo fue alguna de las preguntas que hicimos también. ¿Tiene que terminar en Plaza Independencia? ¿O puede terminar en Tres Cruces y hacer una combinación con el CA1? ¿O puede ir a la nueva terminal de trenes y combinar con los ramales desde la Ruta 5, la Ruta 8 y posibilitar la Ruta 6, Toledo y el Santoral? Son dudas que planteamos para analizar en esa pre-factibilidad. Hay que agujarle la vuelta. ¿Qué pasa con el transporte que va del peaje hacia afuera? ¿Tiene que seguir por llena Tacio o tiene que ir por otro lugar con un punto de combinación para nutrir también las líneas departamentales, la central y la central a larga distancia? Y vos optimizás los recursos y los tiempos de viaje para la gente. ¿Pero está bien que termine en el Pinar o te... Es así. Es así. Después, claro, termina en el Pinar y queremos que vaya Salina y después queremos que vaya Atlántida. Pero cada subsistema debería atender lo suyo. El urbano debería atender lo de Montevideo, lo departamental, las alimentadoras, la central de Genatacio, este corredor, y las de larga distancia, lo que es del peaje hacia afuera, en sus dos modalidades. La de corta distancia hasta Jauregui y Berri, las que van más hacia el este. Tiene que ser un sistema integrado. ¿Y cuáles son las dudas respecto a que se trata de una iniciativa privada? No, no, la duda que a mí me pasa es si el inversionista está dispuesto a hacer, si el producto que se llega a final... Exacto. Porque está claro que hoy plantean un proyecto que vos lo hiciste que es válido y que si es la forma de hacerlo hay que ejecutar. Esa es una discusión. Pero es un proyecto que está dado por empresas que viven de hacer infraestructura, no de regular el transporte como servicio social para la gente. Entonces, hay que ver cómo termina ordenándose todo esto para ver cuál es la mejor solución en un equilibrio. Porque también si ponemos quizás el ideal de transporte público y no tenemos la capacidad de ejecutarlo porque no están los recursos, habrá que sopesarlo. Uno se podría preguntar por qué esta interacción que se está dando respecto a la autopista, el tranvía, etcétera, empieza a darse recién ahora cuando da la sensación de que ya el periodo de gobierno queda poco. ¿Por qué los distintos actores? Porque ese es un tema que hemos conversado con... Lo conversamos con Falero, lo conversamos con Intamusu cuando vino. ¿Tiene esa dificultad para coordinar, para juntarse, para avanzar en los proyectos? No me cabe ninguna duda que esto deja de vuelta de manifiesto que falta una institucionalidad que sea capaz de organizar todas estas cuestiones. Vos nos podés tener... Hoy tenemos un consorcio metropolitano de transporte donde lo integra Montevideo, Canelones, San José y el Ministerio de Transporte y Vidas Públicas. Ahí, cuando se reúne, nos sentamos a discutir temas de transporte. Pero si uno no está de acuerdo con algo, no se ejecuta. O sea, no hay capacidad jurídica para llevar adelante eso pero tampoco capacidad de ejecutar presupuestos. Supongamos que el gobierno nacional dice invierto la plata que hay que invertir para el tren de la costa. ¿Cómo lo hace? ¿Un pedacito a Montevideo, un pedacito a Canelones, un pedacito al Ministerio? Debe haber una institucionalidad que tenga la capacidad de resumir eso y de ejecutar. Eso vuelve a quedar de manifiesto. Pongo un ejemplo puntual. En alguna línea departamental, ya pensando en esta cuestión de línea alimentadora en Ciudad de la Costa Nueva, estuvimos en debate que lo vamos a seguir conversando. Una línea que queríamos que llegara del Jean por Ciudad de la Costa a Zona América, no logramos que llegara a Zona América. ¿Por qué no hubo acuerdo con el Ministerio de Transporte para que llegara a Zona América? ¿Queda en el límite del departamento, que es por la ruta 102? Bueno, si hubiera una institucionalidad que definiera eso, esa situación no se daba. ¿Me explico? Entonces, se necesita, hay que pensarlo, hay que hacerlo, una institucionalidad que tenga la capacidad de decisión política y de ejecución de recursos para poder llevar adelante esto. Si no va a ser la voluntad de Canelones, la voluntad de Montevideo, la voluntad del Ministerio, me parece que no está bueno. Pero los gestos políticos no apuntan a que ese diagnóstico tenga consenso, ¿no? En relación, y ahí capaz que sí dejo un poco afuera Canelones, porque podría terminar siendo injusto, pero el tema de la ciclovía en 18 de julio y el tema del tranvía, fueron dos temas donde se vio claramente que primero se tiran las ideas, después se invita a conversar. Bueno, pero te lo llevo a Canelones. Nosotros, como te decía, veníamos pensando Jean Natasio sin saberlo del tren. Yo no me paralicé de trabajar por Jean Natasio, porque no pude esperar el 2028, 2030, ejecutar el tren de la costa para darle solución de mejor movilidad a la gente. ¿Pero lo hablaron con el Ministerio? Sí, claro, sí, claro. Porque es un tema que vimos acá. Pero aparte por la lógica de la infraestructura, que nosotros entendemos, para Ciudad de la Costa no varía demasiado. Si el tren va en un carril que es BRT para el ONU o para el tren, no nos cambia mucho. Pero así como te decía, y es mi opinión, porque no quiero involucrar a Montevideo, pero si seguramente Montevideo pensó una ciclovía por 18 de julio, que si mañana viene la alternativa del tren, se modifica, porque hablamos de ingeniería de tránsito muy básica, cordonetas, tachas, que se puede cambiar fácilmente. Y yo pregunto, capaz que lo que cambia es el tren, que de repente sale por Paysandú y entra por Uruguay, ¿por qué no? O sea, me parece que hay una falsa contraposición, me parece, en eso. Una cosa no impide la otra. Lo que vos como tomador de decisiones políticas no podés dejar ni posponer las cosas que tenés que hacer producto del proyecto que van a largo plazo. Esta discusión también debería incluir el tema del financiamiento del transporte metropolitano, el tema del transporte de los subsidios, por ejemplo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Hoy tenés en la rendición de cuenta una modificación de, por ejemplo, cambia lo que es el fidelcomiso del boleto, que es donde subsidia el precio del boleto, cambia a un fondo de movilidad sostenible. Hay una primera preocupación, movilidad sostenible, no solo energía, no solo gasoil o electricidad. El concepto de movilidad sostenible, podés hacer una calle, podés poner un semáforo, ahí tengo una preocupación. Pero necesitas de esas posibilidades jurídicas para poder ejecutar. Esto de una institucionalidad, es lo que te decía, si vos tenés una institucionalidad donde vos inviertas ahí los recursos presupuestales, ejecutás desde ahí. Sí, la duda es esa, ¿no? Si están dadas las condiciones políticas para que eso avance. Yo creo que todos vamos aprendiendo. Estoy convencido que este gobierno, en el proceso del día uno como arrancó a lo que hoy opina el STM, cambió muchísimo, producto de ver, de perder las desconfianzas, de no venir, decir, vamos a sacarle el subsidio a los ómnibus porque la ruralidad... El proceso ha demostrado, yo creo que todos aprendemos. Ahí la dificultad, con la no continuidad de los procesos, es que pierde la gente porque se demora en ejecutar las cosas. Pero creo que todos, esto ha demostrado, puesto arriba de la mesa, que esa institucionalidad es necesaria, hay que trabajar para eso. Cambiamos, hablamos un poco de política, porque decíamos que sos el intendente en funciones, Orsi se va en diciembre, ya lo han anunciado, para ser precandidato a la presidencia. ¿Cómo están gestionando todo ese cambio? ¿Van a quedar de lo que queda pendiente, de lo que queda por hacer en el último año? Bueno, lo primero es que estamos justamente en un periodo de transición. Yo era director general de tránsito y transporte durante 11 años, también estoy en las vueltas del Congreso de Intendente. Soy director, soy parte del equipo, o era director, soy parte del equipo de gobierno, no necesariamente del equipo chico de ejecución cotidiana. Entonces, hay necesidad de que, de alguna manera, empiece a incorporar todo lo que es la información exacta de cada uno de los planes, de cada una de las direcciones, de cada una de las cosas que hay para ejecutar, del presupuesto, de aquellas direcciones en las cuales uno no convivía tanto. Si bien convivía en lo territorial, tránsito, obra, gestión ambiental, planificación, pero hay toda otra parte, desde lo social, cultural, productivo, que me tengo que poner de lleno en ese tema. Es lo que estamos haciendo en este proceso para que, cuando se dé el cambio, efectivamente, el rodaje esté un poco más aceitado y podamos seguir en una continuación de la gestión, que tenemos mucho para ejecutar, muchísimo, lo fidel comiso 1, fidel comiso 2, lo presupuestal, lo extra presupuestal, que siempre en un periodo de gobierno arranca en la planificación de lo que vas a hacer y en la ejecución administrativa y después hay que ejecutar las obras. Bueno, queda todo eso para llevar adelante junto con las direcciones y con los propios municipios. Ya que hablábamos de vía rápida, parte de lo que se viene denunciando desde la oposición en Canelones, lo hacen hechos diputados como el ERETE o Radiccioni, diputados canarios por el Partido Nacional, es la vía rápida que hay de algunos dirigentes del Partido Nacional que terminan en el Frente Amplio vía algunos contratos con la Intendencia de Canelones. ¿Ustedes cómo responden a esas denuncias que se vienen haciendo? A ver, yo en lo personal, por lo menos, como les decía recién, parto de un equipo de conducción como equipo, no de lo fino en concreto, de las tomas de este tipo de decisiones en la gestión. Ahora... ¿Te desmarcás de esas decisiones? ¿Cómo? ¿Te desmarcás de esas decisiones? No, yo no soy parte de esas decisiones, cuando me toque tomar decisiones, veremos qué escenario tenemos en ese momento y cómo seguimos adelante. Pero no es menos cierto de que el Intendente fue citado a la Junta Departamental por parte de la oposición. Y fue el equipo de gobierno y se dio respuesta a cada una de las preguntas de estas situaciones. Lo que no es menos cierto es que la Intendencia de Canelones ha llevado adelante un montón de infraestructura que necesita poner allí gente para... Estamos hablando de polideportivo, estamos hablando de centros culturales, de espacios públicos, que la plantilla de trabajadores necesariamente tiene que agrandarse en términos generales y relativos. Pero eso tiene que ser a través de contrataciones directas, que es lo que se denuncia por parte de la oposición. No, yo vuelvo a insistir, acá estuvo en este programa el Secretario General dando las explicaciones de esas mismas cosas, también se estuvo en la Junta Departamental. Entiendo que cuando me toque asumir tomaré las medidas que entiendamos que tenga que tomar. Me parece que no corresponde que yo dé respuesta a ese tipo de planteos. Sí creo que hay un montón de argumentaciones que sustentan las decisiones que se han tomado. Y claro que hay dolor político de las partes de la fila de los partidos de coalición cuando perdés gente de tus partidos que se vienen para otros, como ha pasado históricamente. Cuando decís que te toque asumir, ¿estás hablando de decisiones para adelante o también de revisar decisiones para adelante? No, a ver, yo les pregunto a ustedes, cuando cambien varios de los intendentes o intendentas que vayan a dejar su gestión para ser candidatos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a remover todo el equipo? ¿Van a hacer este tipo de cosas? Me parece que algo no es razonable. La conducción es colectiva, es el frente amplio, quizás cambia el responsable de la conducción, pero en términos generales es como está planteado. Hay que analizar alguna cuestión puntual, hay que ver qué escenario tenemos llegado a ese momento. Pero sin misterio. Hace algunos meses el diputado colorado Adrián Peña presentó, o el senador, perdón, el senador colorado Adrián Peña presentó un proyecto de ley a través del cual todos los ingresos a las intendencias de todo el país deberían ser por concurso. Eso finalmente en la rendición de cuentas no fue aprobado. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? 100% de acuerdo, tiene que ser por concurso, el Frente Amplio llevó adelante el ingreso a las intendencias por concurso de manera masiva. Cuando tuvimos que trabajar los Jornales Solidarios, el primer programa, había la intendencia que ya tenían los listados con nombre y apellido de las personas que iban a entrar a Jornales Solidarios y logramos allí plantear que fuera por sorteo. Comparto 100% y creo que en la rendición de cuentas no salió por el propio Partido Nacional porque el Frente Amplio y el Partido Colón estaban de acuerdo en que eso fuera. Sí, 100% de acuerdo. Se presentó un aditivo, el Frente Amplio presentó un aditivo que finalmente no se votó. Sí, porque da tranquilidad, da transparencia, da garantía en los procesos para los trabajadores. Y depende, vos mirás intendencia donde los ingresos son 100% directos, no es el caso de Canerones que tiene un 13% de la plantilla total, otros tienen menos, pero hay muchos que... ¿En dónde hay 100% de ingresos directos? Cerro Largo, si me dan dos segundos porque lo tenía a mano, pero de los... Denme un segundito, disculpen la desplorijidad, pero según la oficina civil tenés Cerro Largo con el 100%, Durazno el 88%, La Valleja el 97%, Río Negro el 100%, Canelones 13%, San José 8%, Montevideo 8%, Maldonado 2%, esto es público, son sobre las altas, las designaciones directas sobre los totales, que muchas veces los totales a veces son un contrato que es todo el período o un contrato es parcializado y ahí puede estar aumentado, pero no me asusta. Y de acuerdo en que sea de esa manera, tiene que ser así, da transparencia, da tranquilidad. Una de Sierra y una denuncia, o mejor dicho cuatro denuncias de trabajadores de los jornales solidarios al alcalde o trabajadoras, creo que son al alcalde de Toledo. Entiendo que la intendencia no tiene jurisdicción en definitiva sobre el alcalde directo, más o menos. ¿Cómo están mirando la situación desde la intendencia, desde el Partido Comunista? Porque además es del mismo sector. Con preocupación política porque es un ataque permanente hacia el Partido Comunista y es el agenteón frente amplista en Canelones, por obvias razones. Con este tema puntual, el concejal que denunció el tema hace mucho tiempo no participa del municipio. Me preocupa que no haga los planteos por los carriles institucionales que tiene. Uno es el Ministerio de Trabajo por ser trabajadores que dependen de un programa del Gobierno Nacional, pero el otro es la propia intendencia. Entonces tú como concejal, primero tendés que opinar, si bien la potestad la tiene el alcalde con los capataces de distribuir el trabajo de la escuadrilla, como concejal tenés el derecho y la posibilidad de ir al municipio y decir, mirá, me parece que la escuadrilla debería astinarla a esta tarea, a esta o a la otra. En el caso de Canelones se determinó un marco de qué tareas pueden hacer y hablamos de recolección, de podas, de trabajos mínimos, podés cortar pasto con bordeadora y no con un tractor, ese tipo de cosas mínimas como para dar una mano a una situación que era una respuesta a una falta de trabajo dentro, en un marco de pandemia y que hoy lamentablemente, digo lamentablemente, por tipo de política de empleo se sostuvo en el tiempo. Para la gente que lo necesita es bienvenido. En ese escenario definieron ir al Ministerio de Trabajo. ¿Qué corresponde hacer? Que al Ministerio de Trabajo le traslada a la Intendencia cuáles son las situaciones que están planteadas, si es que hay alguna situación planteada, según lo que nos plantean del plan de trabajo, no se escapa de lo que está resuelto, pero si hubiera alguna situación, ahí se actúa. Como no esperamos esa situación, yo en este momento como Intendente di la orden en la Administración y en la Dirección de Recursos Humanos que se presentaran en el municipio con los equipos técnicos para que vayan avanzando en ver cuál es la situación que está planteada ahí, porque en realidad no nos consta que ese sea. Y si hay alguna situación de irregularidad, como dije otra vez que estuve acá hablando de un tema, se toman las medidas que se tenga que tomar y así ejecutamos. Marcelo Metediera, Intendente en Funciones de Canelones, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.